Bueno, primero hay que decir que donar sangre es un acto muy sencillo, hay que cumplir una serie de requisitos y en media hora se produce toda la donación desde que el donante entra por la puerta hasta que se va. ¿Qué sucede en los periodos festivos? Pues que la gente suele donar menos, entonces lo que pasa es que en los hospitales las necesidades de sangre siguen siendo las mismas porque los pacientes que lo necesitan no descansan, eso hace que disminuya nuestras reservas y por eso el fomentar que durante estas campañas, tener estas campañas para fomentar la donación de sangre y que la gente se anime a donar todo lo que pueda.